¡Hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas! Bienvenidas mis muñecas, mis chicas hoy me verán con un maquillaje así súper potente mis amores Muchos de ustedes me estaban pidiendo un maquillaje neón, un maquillaje muy loco Porque hoy en día no solamente la ropa, los zapatos, las uñas están de moda así en tonalidades neón Sino también el maquillaje Y mis amores hoy les hice este maquillaje que espero que les guste muchísimo Tuve mis complicaciones por ahí para poderlo hacer Pero ustedes saben para todo hay solución mis muchachas Igual que ustedes se equivocan yo también lo puedo hacer Pero podemos sacar una buena lección de eso Mis amores si quieren ver cómo hice este maquillaje y qué fue lo que utilicé Pues simplemente quédense aquí y sigan viendo Bien mis amores comencemos Vean ya estaba practicando antes cómo iba a quedar el maquillaje Voy a estar utilizando este corrector de Jeffree Star Porque desde que lo comencé a probar me di cuenta que sí valía la pena Normalmente esto sería mis chicas para iluminar la parte baja de los ojos Pero yo utilizo siempre los correctores como prebase Todo esto lo voy a estar difuminando con esta esponjita bien bien pequeñita Que me la compré en H&M Venden como un sec de esponjitas así mini mini por 5 dólares más o menos Este corrector como tiene una terminación mate no necesito sellarla Ustedes están aplicando un corrector o primer que sea un poquito grasosito Traten siempre de sellar con polvo traslúcido O con una sombra vainilla ¿Ok? Para que no se hagan este tipo de pliegues tal vez Porque muchas veces esta parte está tan húmeda del corrector o del primer Que se hace como tipo una masa cuando aplicamos la sombra La brocha como que no deja difuminar bien Entonces hay que evitarnos esa parte mis chicas En esta oportunidad voy a estar utilizando esta paleta de Morphe Que es la 035 Voy a empezar con este primer tono mis amores Que es como un tono cafecito ¿Ok? Este va a ser mi primer tono de transición El cual lo voy a estar ubicando aquí en la parte de la cuenca Y con movimientos circulares y de parabrisa Voy a estar difuminando hacia arriba De esta manera chicas Vean el pincel que estoy utilizando es el de Sigma Por cierto tenemos cupón de descuento mis amores Con la palabra J.Dol Ok vamos creando todo este ahumado mis chicas Esta sombra es muy fácil de manejar Ya que es una sombra neutra Lo que quiero que vean es que estoy difuminando Pero aquí dejo una línea como libre chicas Para que quede un espacio entre la sombra y la ceja Vamos con el otro ojito Como ven es un tono diferente de transición Algo mucho más frío que los anteriores Comúnmente aplicamos como tonos ladrillos Tonos más naranjas Vean este tono es muy diferente Entonces bien muchachas hasta ahí vamos Vamos ahora con este tono Para comenzar a hacer la degradación de este maquillaje Entonces como ven lo estoy ubicando en la parte de mi cuenca Esta sombra no la voy a estar expandiendo tanto como la primera Pero sí degradándola Hasta que quede una combinación bien bonita con el primer tono Y por cierto sé que me van a preguntar mucho por estos lentes de contacto Son en tono miel de la marca Decio Que se ha vuelto uno de mis colores favoritos de lente Y creo que me lo ven utilizando bastante en los tutoriales Ahora voy a tomar este marrón que es más más oscurito Y con este mis coquetas vamos a darle profundidad a la parte de la cuenca Y miren que con tres colores ya tenemos un ahumado bien bonito En nuestro párpado fijo Ok mis coquetas Ahora voy a estar tomando este producto de aquí Que es de la marca Huda mis amores Que es una sombra líquida Realmente a mí no me funciona mucho como sombra líquida Y se los hablo personalmente Porque siento que es un poco tediosa para poderlo difuminar Sin embargo me puede servir como una prebase de una sombra Y de esa manera potencializar aún más el color de una sombra Entonces vean mis chicas Este es como un tono verde clarito Aquí sí necesito urgentemente mi espejo Vean mis chicas así De esta manera Y después con una brochita plana Voy a estar rellenando Todo lo que sería mi párpado móvil Les lo siento una vez más Huda Pero les diré esto No me gusta ni como primer No sé mis chicas Siento que esto se cuartea demasiado demasiado rápido Así que trato de hacerlo con mucho mucho cuidado Utilizaré esta paleta colorida de Costal Essence Y voy a estar usando este tono verde neón Para que selle completamente esto Pero vean mis chicas De verdad Lo digo nuevamente mis amores No me gusta para nada ese producto de Huda Se los juro Es el primer producto Y el único mis amores Que hasta el momento me decepciona por completo Ustedes saben que es mi opinión personal Pero no me agrada Siento que es un producto Que no se puede manejar fácilmente Entonces como que Nos complica un poquito más la vida Siento que si me hubiera aplicado Un corrector chicas clarito Y encima la sombra neón Si hubiera visto mucho más bonito Porque sí Me craqueló un poquito Lo que es la parte de la línea del arco Vamos a ver si lo podemos arreglar después Pues nuevamente voy a aplicar estos dos colores Ahora sí que en esta parte chicas Del canto externo Y ustedes lo saben que lo aplico Un poco arrastrando el color Hacia la mitad del párpado Fue necesario que aplique Un poquito de brillito aquí De ese delineador Para que no se vea tan craquelada esa parte Y salvemos este maquillaje Esto significa mis amores Que no solamente ustedes se pueden equivocar Al seguir este tutorial Sino yo también Muchas veces estoy aquí grabándoles diferentes looks Pero vean mis chicas Yo también me equivoco Estoy estresada un poco con este maquillaje Vamos a ver cómo pues termina Yo creo que lo arreglamos mis amores Voy a esperar que esto seque un poquito Para aplicarnos las pestañas Voy a estar aplicando estas pestañas postizas Que son una de mis favoritas chicas Son de la marca Galashes Y se llaman Fuegos Son bien dramaticonas Y en este punto me estoy sintiendo mucho mucho mejor Porque siento que el maquillaje se está arreglando Se nos arregló mis amores Sí, sí, sí Se nos arregló el maquillaje Vamos a estarnos aplicando un lápiz clarito En la línea del agua Si ustedes quieren este maquillaje más dramaticón Pueden aplicarse un lápiz negro Pero hoy yo lo quiero así Creo que ya mucho dramatismo por estos días Detrás de cámara y rápidamente voy a pasarme base Corrector y también polvo traslucido Ya aplicándome estos productos Continuaré con los ojos mis amores Y con mi paleta de Morphe Utilizando estos dos tonos de aquí Los cuales vamos a poner aquí mis chicas En la parte de nuestro párpado inferior Y como aquí no hay ningún tipo de marcado mis chicas Es como si fuera un ahumado Vamos a estar conectando aquí la sombra Igualmente aquí Ay chicas Y yo que ya me estaba dando por vencida con este maquillaje Ya casi casi me estaba quitando el maquillaje Pero pues para todo hay solución mis amores Para todo hay solución Y ya en este punto mis amores No sé si ustedes se den cuenta Pero los ojos se ven muy muy grandes Tanto que me pedían el maquillaje neo Pues ahí está Vean mis chicas Este look se está viendo muy 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 bonito Ahora me veo paliducha chicas Por la base y el corrector Voy a estarme contorneando Y bronceando las partes laterales de mi rostro Por ejemplo en esta parte de aquí De mis pómulos Y como ustedes lo saben mis amores Cuando utilizo bronceadores así Que son bien cálidos Yo ya no utilizo pues nada de rubor Simplemente le pongo aquí unos toquecitos Y ya es como si me hubiera aplicado Un poquito de rubor naranja En las partes laterales de mi frente Para estilizarla un poquito más Esta es la parte que me gusta más del maquillaje Porque se ve una gran gran diferencia Ok chicas aquí también Chicas díganme ustedes Porque tal vez yo no lo noto mucho Estuve jugando un poquito con las luces Y quiero que me digan si Correo Si mis amores será una cajita de relaciones públicas Entonces como les decía No sé si notarán que esto Notarán que la imagen se ve mejor Díganme ustedes mis amores Porque ustedes son las que saben Estaré aplicando mi líquido fijador Y ya ustedes saben Para que no se nos vea la cara como apastelada Después de los productos en polvo Y aprovechando para aplicarme el iluminador Que por cierto el bronceador era de BH Y este mis chicas es de Aris Couture En la parte alta de mi pómulo Uy Mi maquillaje que lo vea perdido chicas Me está gustando mucho Aquí en la puntita de mi nariz Me olvidé de hacerle un poquito de contorno Aquí en la nariz Y ven chicas que también me olvido Yo me suelo olvidar las cosas En el centro de la nariz Ahora si a ti no te gusta el iluminador Pasa nada Simplemente no te lo apliques Este iluminador también lo voy a poner aquí En esta zona Baja de las cejas Voy a aplicar este labial Que es uno de mis favoritos Es Mortiferous De la marca La Splash Aunque estoy en debate con este chicas No sé si este sea mejor Este es el Mocha de Feral Me decidí por este Y lo estoy utilizando bastante En los últimos tutoriales No me regañen chicas Pero es un color muy bonito Y muy combinable Y es un producto buenísimo Que es la combinación perfecta Con este labial Amo chicas Amo este tono de labial Lo amo Vean Wow Ese fue el fin De nuestro tutorial Vieron que se nos hizo Un poquito complicado el asunto Pero llegamos a rescatarlo Así que si por ahí Tienen el producto de Huda Pues por favor Tengan bastante cuidado Para utilizarlo Les aconsejo utilizar productos Que de repente ya ustedes Le tengan un poquito de confiancita Espero que este look Les haya gustado muchísimo De verdad De verdad Me gustó A pesar de todos los inconvenientes Me encantó muchísimo Así que espero que a ti también Si fue así No olvides darme tu huellita de amor No olvides comentarme Tu sugerencia de video Que es lo que quisieras ver En este canal Y todo lo que tú quieras Por aquí te estaré dejando Mis redes sociales Bueno si tú quieres Si quieres seguirme por ahí Para estar en contacto Ok mis chicas Entonces ya Yo desde aquí les mando un besototote Donde quiera que se encuentren Vemos Nos vemos Nos vemos mañana Con otro videíto más Ok Bye bye mis coquetas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!